Muchas gracias a Pasillo Infinito por este espacio en su canal. Soy Kevinos y esta ocasión veremos algunos de los registros más escalofriantes que han sido captados en iglesias. Comenzamos. Este siguiente video fue publicado en marzo del año 2015. Fue captado en la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Al principio, un hombre va filmando por la noche el lugar cuando de pronto se percata que algo extraño se encontraba detrás de una pared. Él trata de acercarse, pero pronto esta extraña silueta desaparece. Este siguiente video fue captado en la Catedral de Lincoln en Inglaterra. La Iglesia Católica de San Pedro en Irlanda. Se cuenta una leyenda que dice que en este lugar había sido encerrado en una celda un hombre de apellido Plunkett, que fue acusado por la iglesia. En este lugar, el hombre pasó los últimos días de su vida y se cree que su espíritu lo habita. Una mujer que se encontraba en un recorrido guiado por el lugar grabó la puerta de la celda y sin que se diera cuenta, logró captar algo escalofriante que se asoma por una abertura. La Iglesia Católica de San Pedro en Irlanda. Hay poca información sobre este video. Se dice que fue filmado en un funeral y que uno de sus familiares comenzó a grabar un poco el lugar. Cuando está por terminar su grabación, logró captar algo escalofriante que se mueve de un lado a otro rápidamente. Algunos creen que se puede tratar de la llamada gente sombra. En el año 2011, fue publicada una grabación de un equipo de investigación paranormal del Reino Unido, que fue a investigar las ruinas de la Iglesia Santa María en Inglaterra. Al principio, ellos nunca se percataron de nada hasta que revisaron la grabación. Notaron que cuando se acercaron a una ventana, algo extraño parece moverse de un lado a otro para después desaparecer. Este escalofriante momento fue captado por su cámara. La siguiente fotografía fue tomada en el año 2015. Y según el autor, menciona que la tomó en una iglesia católica en Polonia, durante una primera comunión. Pero algo extraño apareció de pronto entre todos los presentes. Nadie se percató de esto y la única evidencia de este extraño fenómeno es esta fotografía. Muchos creen que ser una persona sombra sin duda captó algo bastante extraño. Muchas gracias a Pasillo Infinito por este espacio. No olviden suscribirse a su canal. También no olviden pasarse por mi canal, que es el que están viendo en pantalla. Muchas gracias. Soy Kevinos y hasta la próxima.